El 1, el trabajo de cronista en la calle, la adversidad en este caso en el Congreso. Si uno repasa la historia, recuerdo el gobierno de Alfonsín, la emergencia previsional. Durante el gobierno de Menem hubo un congelamiento de salarios y también de jubilaciones. Luego vino De la Rúa, con el 13% menos para jubilaciones para empleados estatales. Luego vino la pacificación asimétrica, con una enorme transferencia de un lado hacia el otro. Y este gobierno, el otro día salió una encuesta de poliarquía en el diario La Nación, en el diario La Nación en el domingo, donde dice que lo que más valora a esta gente, lo que más valora a la gente es la política previsional. Es muy fácil verlos. Primero, un error conceptual de Pinedo. El dinero no es de los jubilados, el dinero es de los trabajadores. La mayoría de los que están votando esto, participaron del descuento del 13% a docentes, a empleados y a jubilados. Y lo justificaban. Bullrich lo justificó en lo de Mirta Legrán. Bueno, no se puede esperar mucho más que eso. Pero en definitiva, eso es lo que animaron en algún momento a llevar a la práctica. La mayoría no estuvo de acuerdo con la transferencia de las AFJP. El paquete que toma el Estado es de 96.000 millones de pesos. Y hoy es de 150.000 millones de pesos. Con lo cual, el Estado supo bien administrar eso y no pagar ni comisiones, ni pagar salvajadas como se venían pagando con las AFJP. Hay un proyecto... 18 aumentos hubo. Y la jubilación mínima aumentó 599%, multiplicado por 7. Quiero decir que con razón la gente sabe que esto es así. Lo que estaban cobrando era una basura. Hay un proyecto del proyecto sur, del espacio de centro izquierda, que se puede financiar, dicen, volviendo a los aportes patronales del año 93, o grabando la minería. Todo eso, forzosamente. La minería está grabada desde el primer momento y debe ser uno de los derechos de exportación más importantes que se perciben en este país, junto con el petróleo. Más alto, por supuesto, que el grano. Hay muchas cosas que de esto es el gran comentario. Como el hombre común no lo conoce, tiene que aceptar lo que le dicen o suponer que es una verdad, cuando te dicen la ley de entidades financieras. O sea, la ley de entidades financieras, al que le va a pegar es a mi vieja, a tu vieja, que tiene 5 lucas, 3, 8, 4, guardadas en el banco, porque esos son los que nos están pagando. Las empresas pagan por ganancias en sus liquidaciones, no se va a pasar por ahí. Con lo cual, el financiamiento es imposible. Pero además, no se ajustan a derecho porque la ley de... ¿Movilidad previsional? No, la ley de administración financiera del Estado, dice que vos no podés ni hacer gastos, está penado por la ley, ni sacar leyes que no justifiquen su financiamiento, su fuente de financiamiento, que es lo que están votando en este momento. Con lo cual... Yo puedo hacerte una pregunta, Aníbal. Recién Héctor Recalde decía en el informe que nosotros estamos a favor del 82% en serio. Evidentemente, lo que explicaba recién es que este sistema previsional, tal y como lo tenemos, no lo hace posible el financiamiento, tampoco aún volviendo a los aportes patronales previos al 93. Pero existe un horizonte posible, porque en realidad uno piensa que el 82% móvil es un reclamo justo, es legítimo. Es realmente imposible, ¿qué habría que hacer para que fuera posible? Solamente en un lugar está, en Luxemburgo. ¿Por qué el 82? Porque también habría que discutir porque el 82 en aquel momento los aportes patronales, las cargas eran 18%, así en menos 18, 82. Era muy simple. Cuando nace el sistema solidario de jubilaciones y pensiones por los 50, la relación tendría que estar dada en cada 7 activos un pasivo. En esa relación más o menos se daban las posibilidades para poder cumplir con ese 82% móvil. En la situación en la que nos encontramos, donde debemos tener entre 1.6 y 1.7 activos por pasivo, es impracticable, porque además, desde que aparece el monotributo, todo lo que significaría la parte de la carga social específicamente del monotributo, está yendo a renta general y no está yendo a las cajas de jubilaciones. Y además, cuando hablan de cargarlo sobre el 82%, móvidamente dicen, pero saquémosle el 15% de las provincias, con lo cual el desfinanciamiento es mucho mayor. Ese achicamiento del pozo hace que es imposible, no va a suceder nunca en esos términos. Que uno tenga que redefinirlo el sistema jubilatorio, yo estoy convencido, pero redefinirlo porque va a haber que buscar otras fuentes, yo no te lo puedo decir hoy así nomás, porque esto no es antojadizo, forma parte de cálculos actuariales, hay que analizarlo con mucho cuidado, pero vas a tener que echarle mano a una parte de los dineros del fondo nacional, digamos, para poder cumplir con la realidad de las jubilaciones de las que se vienen, para poder estar a la altura de las circunstancias y cumplir con lo que requieren los jubilados. Y esto que explicás tan claramente, del otro lado de la oposición, ¿es tan difícil de ver? ¿Hay necedad? ¿Hay maldad? No, no, vos hablaste del caso de Jorge Macri, es tan difícil encontrar gente que se pueda dialogar y decir, bueno, hagamos un proyecto de país para algún lado, todo junto. Pero es muy fácil, es muy fácil en esto, Bardini, tenés que fijarte cómo se comportaron cuando las leyes fueron al Congreso. Cuando presentamos la movilidad jubilatoria, hay el senador Morales y varios de ellos que fueron enfáticos a la hora de decir, con esto vamos para atrás. Sin embargo, ya van cuatro de los aumentos muy importantes para los jubilados que no los veían nunca eso. O que dependían de que la política o del presidente de turno tuviera la vocación de dar reconocimiento. ¿Y no hubo reconocimiento, por ejemplo, de ellos? No, si se lo muestran en cada uno de los programas. Bueno, vamos a hacer...